Bueno, Leandro, a ver, estás en un nivel muy alto, ¿eh? Mirá, ni siquiera es pregunta. La verdad que es algo que por ahí tienen que decir ustedes. Nosotros laburamos día a día, tratamos de dar lo mejor de nosotros. Y bueno, ustedes están saliendo las cosas, estoy cuidando yo del equipo y eso es lo más importante. La particularidad, me parece que hicieron un buen primer tiempo, después bajaron un poco. Y no te digo que terminaron sufriendo, pero ¿podrían haberlo terminado antes el partido? Sí, creo que tuvimos varias chances como para hacer un gol. Me parece que también hacemos mucho esfuerzo en tratar de crear juegos, de tener la posesión, de atacar, de todo el tiempo que está en el arco rival. Entonces, a veces puede haber momentos del partido en donde estamos cansados, donde puede haber un bache que por ahí tengamos que resistir. Creo que igual en línea general, por el segundo tiempo, se hizo un poco más peleado, pero me parece que no sufrimos tampoco. Creo que Franco no tuvo que atajar ninguna pelota. Entonces, el partido también estaba controlado, por ahí con un poco menos de posesión. Pero bueno, por suerte están saliendo las cosas. Podemos mantener otra vez el arco en cero, que es importante. Y irnos contentos a la paz y puntero. Se están aceitando, ¿no? Me parece que se están encontrando distintas sociedades. Creo que sí, que estamos encontrando sociedades. Tenemos un medio campo de puta madre. Así que la verdad que juegan, perdón la palabra, pero la verdad que juegan muy bien. Tienen mucho control de pelota, buenos posicionamientos, buenos controles. Entonces, eso también hace la diferencia a la hora de la posesión. Nosotros por ahí tratamos de ayudar solamente con un pase claro y fácil para que por ahí ellos puedan manejar el partido. Me parece que en líneas generales estamos muy bien. Queremos seguir por este camino. Seguimos trabajando todos juntos. La realidad es que los que están afuera y entran no se nota la diferencia. Entonces, eso también es importante, que sabemos que podemos contar con todo el plantel. Así que, nada, contentos. Y ahora pensar en la paz. Eso te iba a decir justo lo último. ¿Se ve en el debut de Copa Libertadores en la altura? Sí, sí, es una parada difícil. Sabemos que la altura siempre es complicada. Pero bueno, vamos a ir con lo nuestro a tratar de proponer. Por ahí con un poco menos de intensidad por lo que es la altura. Pero siempre trata de ganar. Gracias, que te espera tu compañero para hablar.